Quiere, pa' que te quieran, quiere, te ofrezco mi amor, porque así soy, me enamoré, sin querer, sin razón, sin motivos, Navidad, Navidad, es momento de querer, Navidad, Navidad. Oye, aquí están los duracos, ya tú sabes, Bifugasti, Gringo, los jugadores estrellas, Ángel y Cris. Ey, Tivan, Papi, junto a Lenny. Oye, te deseamos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!